Todos deseamos, todos incluso damos consejos y sabemos perfectamente lo que hay que hacer para lograr esto, pero es quizás uno de los mayores peligros a los que se enfrenta el país. Porque, miren, si con un triunfo absolutamente banal y pedorro como ganar un cuarto partido para pasar apenas a octavos de final, nos volvemos locos y de pura euforia ya queremos destruir la columna de la independencia, la estatua de la Minerva o la Macroplaza en Monterrey. ¿Qué va a pasar el día que realmente ganemos el mundial? Los mexicanos somos mucho más peligrosos, contentos que deprimidos. La depresión por lo menos te paraliza y eso te vuelve inofensivo. Pero, eufóricos, te juro que podemos prenderle fuego al país y decir ¡No importa, ganamos el mundial, ahorita hacemos otro! Pero, esa es una de las grandes amenazas para las que debe prepararse la Secretaría de Gobernación porque, aunque es poco probable, ese escenario puede ocurrir este año. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!